Si te quiero, si te quiero, voy andando como quiera tras tus pies Amor, te veo, te deseo, pero tú tienes tu alma y no te puedes salvar Los días que pasan sin ti, las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos Si tuvieras libertad, acudado estaría amor Te has de dar una señal, cuando se asciende de amor Te has de dar una señal, cuando se asciende de amor Te has de dar una señal, cuando se asciende de amor Te has de dar una señal, cuando se asciende de amor Te veo, por la cara, en los brazos que no te dejan de ver Te deseo y me deseas, pero estás muy apasionada, corazón Te has de dar una señal, cuando se asciende de amor Y no viviré sin tu amor Te has de dar una señal, cuando se asciende de amor Llevo para ganar esas cosas, tienes tu amor Y vuelve tú Estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Dime, dime, ¿qué es lo que tú? ¿Cuándo se ha sido el amor? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.